Señor, llévame a tus atrás Y al lugar santo, al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame, déme aquí Señor, llévame a tus atrios Y al lugar santo, al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Santísimo Tócame, límpiame, déme aquí Señor, llévame al lugar Gracias por ver el video.